de la mañana. Tenemos ya en línea telefónica a Roberto Su, abogado del expresidente Alejandro Toledo. Doctor Su, bienvenido. Muy buenas noches. A ver, en principio, esta es, digamos, la posición que tiene el juez Hidson ante las acciones que ha tomado su defensa, la defensa de Alejandro Toledo. Su defendido se va a entregar este viernes 21 de abril, tal como lo ha solicitado el juez Hidson, doctor Su. Sí, el presidente Toledo va a cumplir con comparecer. Lo hizo hace dos semanas, se presentó, pero salió una postergación de 14 días. En esta oportunidad he hablado con él hace algunos minutos y sí, él el día viernes va a cumplir con lo que ha ordenado el juez. Doctor Su, estamos en vivo, estamos en la multiplataforma, lo estamos viendo en las pantallas de RPP y además lo escucha el país entero. Esta situación que pone bajo los reflectores al expresidente Alejandro Toledo, por supuesto que es de interés nacional, evidentemente. Por favor, repítanos la información, doctor. ¿Qué es lo que va a pasar este viernes 21 de abril? El viernes el presidente Toledo se pone a disposición del juez. Conforme ha ordenado el juez Hidson, se va a poner a disposición de las autoridades americanas para que continúe el trámite de la extradición. A pesar, digamos, de estas medidas o acciones que para algunos, digamos, implicaba la dilatación del proceso. Doctor Su, ¿cuál ha sido el argumento para que Alejandro Toledo, digamos, realice esta acción? Lo que pasa es que él tiene un habeas corpus que en segunda instancia no se había resuelto a nivel de la corte en California y aparte tenía un pedido de medida cautelar. La medida cautelar fue desestimada y faltaba el pronunciamiento de fondo. Sale una decisión y su defensa, la defensa pública, solicita una revisión extraordinaria y eso es lo que permitió un plazo de 14 días para presentar sus alegaciones, pero ese plazo se vence el viernes. El juez Hidson, cuando posterga la ejecución de la orden de apresamiento o de entrega, dice claramente que vencido ese plazo ya no iba a ser una nueva audiencia, sino simplemente iba a emitir un decreto para que se ejecute, que es lo que ha ocurrido el día de hoy, donde le ha dado un plazo para el día viernes. Ajá. Doctor Su, lo están escuchando, por supuesto, a nivel nacional por RPP Noticias. Jesús Miguel Calderón está en la cabina y le quiere realizar también algunas preguntas. Adelante, Jesús Miguel. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Su gusto en saludarlo. Gracias por aceptar la entrevista. Doctor Su, para la plataforma de radio a nivel nacional ahora estamos en multiprataforma. A ver, se dijo que Alejandro Toledo, puede ser especulación, había enviado emisarios para negociar su entrega aquí en el Perú. No sé con quién habría que conversar, pero me parece que es interesante, sería inteligente de Alejandro Toledo hablar con algunas autoridades peruanas para ver en qué condiciones va a entregarse a la justicia peruana. En segundo término, digamos esto, no hay ninguna posibilidad que Alejandro Toledo fuge, ¿no? De Estados Unidos, no. El presidente nunca tuvo voluntad de juzgar de Estados Unidos ni de asilarse en una embajada. Él ha estado cumpliendo lo que el juez ha ordenado y en cuanto a las condiciones en las que se entregan las autoridades peruanas, en realidad el presidente no se entrega, sino está siendo escreditado. Y respecto a que él pueda buscar algunas condiciones o beneficios a cambio de alguna información o de algún proceso de colaboración como se ha especulado, no deja de ser eso, especulaciones. Él nunca ha reconocido participación y conocimiento de las actividades criminales que ha realizado Joseph Maimann con Jorge Barata. La información maria que ha llegado de diferentes países ha corroborado la versión de que los 20 millones que enviaron para Maimann no llegaron a Toledo. Entonces, simplemente, él viene a enfrentar un proceso que culminada esta etapa de control de acusación que ha empezado este lunes, que esperemos que en cinco o seis meses culmine, puede enfrentar un juicio donde las pruebas materiales van a reemplazar las acusaciones de los testimonios de dos colaboradores que se han contradecido durante todo este proceso. Usted acaba de decirnos, doctor Su, que hace unos instantes, hace minutos, ha avalado con el presidente Alejandro Toledo. Pero también debo recordarle que aquí en el Perú se dijo que mucha gente va a temblar, sobre todo la gente que trabajó al lado de Alejandro Toledo, no sé por qué. A propósito, recordando también lo que la señora Eliancar, esposa del señor Alejandro Toledo, en una oportunidad dijo, en controversia con el señor Pedro Pablo Kuczynski, no me hagas hablar, Pedro Pablo, no me hagas hablar. ¿Algún comentario? Sobre lo que dijo la señora Carr, ninguno, porque yo no he hablado con la señora Carr sobre esos temas. Y en relación al presidente Toledo, sí, yo ejerzo su defensa desde el año 2017. Y vuelvo a sostener, el presidente me ha manifestado en reiteradas oportunidades que él no sabe cuál ha sido el manejo que ha dado cada ministro de su sector. El señor, él ha confiado en sus colaboradores, como los denomina él, y si existen algunos actos de corrupción, el presidente no conoce, no sabe, y por lo tanto, cuando viene al Perú no es que viene con un megáfono a responsabilizar o a decir cosas que él sabía. Al menos esa es la posición que él siempre ha confiado en mí y es la que yo puedo expresar. Por eso que considero que son especulaciones cuando algunos medios comenzaron a sacar la noticia de que Toledo viene, que Toledo va a hablar, etcétera. Eso no va a ocurrir. Pero usted lo va a acompañar porque usted es su abogado y está en Lima, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo voy a esperar y lo voy a acompañar y estamos ejerciendo su defensa en forma activa en todos los procesos. Muy bien, gracias, gracias. Adelante, compañera. No, a ustedes, gracias. Ahí está Jesús Miguel Calderón. Estamos conversando con el Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.